Michael Jordan es ampliamente considerado como el mejor atleta de todos los tiempos y no faltan argumentos para respaldar esta afirmación. Con seis títulos de la NBA, dos medallas de oro olímpicas y un impresionante promedio de 30.2 puntos por partido a lo largo de su carrera, Jordan se ha ganado el estatus de leyenda viva. A medida que celebra su 60º cumpleaños, sigue manteniendo varios récords de la NBA y disfruta de una fortuna que lo coloca entre los atletas retirados más adinerados. Veamos cuáles son esas 10 cosas que solamente él puede tener. En la décima posición de esta lista peculiar, nos encontramos con el hábito inusual de Michael Jordan, los cigarros. El legendario jugador tiene asignado un presupuesto considerable para su afición al tabaco, siendo reconocido como un ferviente fumador de habanos. En una entrevista, Jordan reveló que comenzó a fumar habanos en 1993 en pleno apogeo de su carrera. En la actualidad, consumen 6 cigarros al día y su marca favorita es Partagas Lusitanias, una de los habanos cubanos más destacados. Si consideramos el valor promedio de $20 por cada uno de estos cigarros y multiplicamos por los 6 que fuma diariamente, podemos calcular que gasta aproximadamente $43,800 al año en su vicio. En la novena posición de nuestra lista, exploraremos la fascinante colección de automóviles de Michael Jordan, un conjunto que haría suspirar a cualquier entusiasta del mundo automotriz. Desde sus primeros días como profesional en 1984, Jordan mostró un gusto excepcional por los superdeportivos, como lo evidenció al realizar un acuerdo publicitario con General Motors que le otorgó un Chevrolet Corvette C4, una verdadera joya en aquellos años. Este Corvette C4 no fue el único en su colección, ya que también se dejó atentar por un modelo C4ZR1 lanzado en 1990 y un C5. La quinta generación de este deportivo y otras marcas que adornan el garaje de este astro incluyen Ferrari con cinco modelos en algún momento, Mercedes-Benz con al menos dos ejemplares y Porsche. Sin embargo, uno de los vehículos más impresionantes que descansan en su garaje es el Bugatti Veyron Sankt Noir. Esta maravilla tiene un costo nada despreciable de 2.2 millones de dólares, pero si eso te parece asombroso, espera escuchar el valor total de la colección de Michael Jordan, nada menos que 5.7 millones de dólares. En el octavo lugar, tenemos un aspecto verdaderamente especial de Michael Jordan, su propio campo de golf. Si retrocedes un poco en el tiempo, recordarás que la leyenda del baloncesto siempre fue un apasionado del golf. Incluso en la clásica película Space Jam puedes verlo practicando antes de encontrarse con Bugs Bunny. Para el año 2009, Jordan ya estaba algo cansado de jugar con otras personas y ser interrumpido constantemente por fanáticos buscando autógrafos, mientras intentaba concentrarse. Fue entonces cuando tuvo la brillante idea de construir su propio country club. Adquirió un extenso terreno de 91 hectáreas en Florida, un exclusivo campo de 18 hoyos con un área de servicios de 1.400 metros cuadrados. En este lugar, la comida se sirve directamente a los jugadores en cualquier punto del campo a través de un dron. Además, cuenta con una fábrica de cigarros, ya que Jordan hizo instalar su propio espacio para armar sus habanos frescos cuando lo desee. Michael Jordan lleva un minucioso control de las membresías, permitiendo la entrada solo a celebridades importantes como Barack Obama y Stephen Curry. En el séptimo lugar, hablaremos de donaciones. En el año 2019, reflexionando sobre cómo devolver a la comunidad de Carolina del Norte todo lo que le dio en su formación deportiva y personal, identificó una necesidad crucial. Jordan decidió tomar medidas concretas. Inauguró dos clínicas bajo el nombre de Norman Health Michael Jordan Family Medical. Cada centro tuvo un costo de 3.5 millones de dólares, lo que llevó a Jordan a realizar una contribución total de 7 millones. Pero la generosidad de Jordan no se detuvo ahí. En 2021, regresó a la comunidad y donó otros 10 millones de dólares para la construcción de más centros de salud. En total, ha aportado 17 millones de dólares para mejorar la atención médica y el bienestar de la comunidad de Carolina del Norte. En el sexto lugar, recordamos cómo en 2020, demostrando su dedicación al deporte, decidió dar un paso más allá al participar directamente en la competición de NASCAR. Creó su propio equipo en colaboración con el experimentado piloto Danny Hamlin, inaugurando el 23X1 Racing con el icónico número de Jordan como estandarte. Equipo valorado en 25 millones de dólares en un deporte que ama. En el quinto lugar, destacamos el impresionante jet privado de Michael Jordan. Posee un modelo G550, un elegante ejecutivo con una velocidad impresionante de 941 kilómetros por hora y capacidad para 16 pasajeros. El valor de esta aeronave asciende a 61.5 millones de dólares, pero se estima que Jordan invirtió al menos 350 mil dólares adicionales en un nuevo diseño exterior para la nave. Lo notable es que personalizó el jet con su logo característico y la leyenda 2036 MJ. En el cuarto lugar, destacamos las mansiones de Michael Jordan. En 1991, cuando ya era una estrella de la NBA, decidió invertir sus primeros millones en una residencia extraordinaria en Highland, al norte de Chicago, la famosa 23 Mansion. Abarca 5.200 metros cuadrados se incluye una sala de cine, un estadio de baloncesto con su logo, un salón de póker, nueve lucosas habitaciones, 15 baños, un casino y un garaje para 14 vehículos. A pesar de ponerla a la venta en 2012 por 29 millones de dólares, la mansión no se vendió. Después de varias rebajas, llegando a publicarse por 4.7 millones, Jordan retiró la propiedad del mercado y decidió conservarla junto a otras cuatro mansiones en Carolina del Norte, Florida y Utah. En el tercer puesto, destacamos las significativas donaciones de Michael Jordan en Chicago. Más allá de sus gastos en bienes y lujos personales, Jordan ha liderado una serie de donaciones impactantes en la ciudad donde alcanzó su apogeo deportivo. En 1993, tras la trágica muerte de su padre, destinó 2 millones para inaugurar el James Earl Jordan Boys and Girls Club, una fundación dedicada a la educación y la lucha contra la pobreza. En 2008, destinó 5 millones de dólares para la fundación Make-A-Wish. En 2015, donó 8.9 millones a 23 organizaciones benéficas de Chicago y en 2018, contribuyó con 2 millones para las víctimas del huracán Florence. Su gesto más significativo llegó en 2020, comprometiéndose con una contribución de 50 millones de dólares para la lucha por la igualdad de los afroamericanos en el contexto de Black Lives Matter. Michael Jordan ha aportado casi 68 millones de dólares a la comunidad de Chicago. En el segundo puesto de este recorrido por los grupos de Michael Jordan, destacamos su pasión por la pesca y su inversión en yates. Posee un yate pesquero llamado Jake's Catch 23, de 25 metros, adquirido en 2018 por 8 millones de dólares. Además, sorprende con su superyate llamado Joy, de 70 metros, con un costo de 80 millones de dólares. El primer puesto revela la inversión más impactante de Jordan, la compra de 80% de las acciones de los Charlotte Hornets, en 2010 por 175 millones de dólares. En 2014, aumentó su participación al 94%. Esta jugada financiera resultó extraordinariamente exitosa, ya que el valor de los Hornets alcanzó los 1.570 millones de dólares en 2021, convirtiendo a Jordan en un multimillonario. Gracias por tu apoyo amigo, hasta la próxima.